Christensen sobre Frenkie de Jong, 28 de partido, 0-0 en el marcador, balón para Robert Lewandowski, se le ha escapado, se hace con ella de nuevamente, atención que se le queda la milla, más parado de Conan Ledesma, no es el portero más ortodoxo del mundo pero tiene reflejos de gato y se fue con una bala para sacar la mano derecha.